¿Qué pasa, pobedilla? ¿Cómo llevas la canción? No sé, su inspector... Un poco floja igual, ¿eh? Y digo yo, ¿no sería mejor mandarle unas flores con una postal de esas que cantan? Vamos a ver, pobedilla. Yo entiendo que tengas miedo de volver a cagarla con Rita, pero... Pero no te puedes venir abajo ahora, hombre. Tienes que tirar para adelante. A pesar de que... ¿Dudaste de su embarazo? Por eso ella te dejó. Te hiciste pasar por trucha. Le has hecho un gran daño a Rita, pero hay una solución. Concéntrate en este folio y escríbele una canción. Un musical, un musical, es lo que Rita más necesita pa' ser feliz. Y dejar ella de llorar y porque hacer un musical es lo mejor. Todo un seguro para lindar. Yo creo que se equivoca. Es más, no le va a gustar. Si quieres a alguien con gusto, compóme a mí el musical. Tú de lo que tienes ganas, ese apode en Calomar. Pero poder es de Rita. Y tú a la cárcel vas. Un musical, un musical, es lo que Rita más necesita. Un musical. ¿Pero qué corrones? ¿Un musical? Un musical, un musical, es lo que Rita más necesita. Un musical. Un musical, un musical, es lo que Rita más necesita. Un musical. Un musical, un musical, es lo que Rita más necesita. Un musical. Un musical. Un musical.